Bueno, en cuanto al tema complejo que se dio ahora, esto del fondo del soja, que es una cosa que a nosotros nos afecta directamente, porque le afecta al corazón de la provincia, pero también al corazón de los municipios. Son 605 millones de pesos que van a dejar de venir a la provincia, que venían en forma directa, que fue el producto de la negociación que hicimos en la discusión de la 125, ¿se acuerdan ustedes? Y a partir de ahí, bueno, los municipios tuvieron una herramienta más para trabajar. Hoy nos sacan esto, que es tocar el bolsillo de los municipios. Así que es grave, grave porque atenta contra el federalismo, atenta contra las autonomías municipales y provinciales, y produce, digamos, un problema. Porque muchos intendentes tenían resuelto este tema porque lo tenían, ¿cómo les voy a decir?, presupuestado, porque tenían ya, no habían gastado cuenta, habían comprado máquinas, camiones, camionetas, y hoy van a tener que resolver esta cuestión de acá a fin de año, y el año que viene ni que hablar en cuanto a esto. Yo les quiero recordar que lo que hicimos aquella vez que hicimos el decreto reglamentario, lo que habíamos planteado era el hecho de que no se gasten gastos corrientes, sino en bienes de inversión, bienes de capital o inversión de los municipios, y así lo hicieron, y funcionó y anduvo bien, así que hoy es un problema más. Entre otras cuestiones que están en el país, con los indicadores sociales complejos, ha bajado medio punto el salario real de la gente, ha aumentado en 2.5 la desocupación, la pobreza en 3 puntos, un índice de endeudamiento PBI cerca del 70%, con unas tasas de interés que es imposible la inversión y generar trabajo, del 45, 50%, y cuando van el mano a mano con el banco llega hasta el 70%, así que realmente es una situación compleja la que vive el país, una situación compleja políticamente, una situación compleja también en la economía, pero políticamente también creo que puede llegar a generar algunos rumrums por las cuestiones propias que se están dando. Un mercado que parece insaciable, que todas las medidas que toma el gobierno no les cae bien, un dólar que se dispara, y en el medio Doña Rosa que vio mermada su calidad de vida. Yo creo que el presidente tiene que hacer los cambios necesarios para que la gente esté mejor, y es un presidente que ha sido elegido democráticamente y democráticamente tiene que terminar su mandato, todo eso, no podemos ponerse la de juicio, no, 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 hay que ayudarlo, hay que ponerle muletas, lo que sea, pero tiene que llegar, pero también tiene que asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones para que la gente esté mejor y pueda seguir en un ritmo de vida que sus hijos puedan estudiar, que puedan comer todos los días, que puedan resolver el día a día de todas las personas, ¿no? Tendrá que tomar las medidas económicas necesarias, tendrá que apelar a que la gente tenga dinero en el bolsillo, y tendrá que apelar también a que haya un poco más de distribución de riqueza, porque hoy todo lo que uno ve es una fuga de los mercados de capitales que han lucrado con tasas de dólar del 25 al 30% el año pasado, así que es difícil que en este rumbo la sociedad se sienta bien. De todas maneras, democráticamente este presidente tiene que terminar su mandato, sin duda. Bueno, la última para agradecerle en cuanto a su trabajo, digamos, en qué anda, en qué anda pensando, en qué anda analizando para el próximo tiempo. Ah, hemos hecho una serie de proyectos, bueno, la ley Canave, como saben ustedes, la ley de lista de espera, lo que tiene que ver con las reivindicaciones que se merecen emisiones desde el punto de vista económico, pero hoy el problema es político. Hoy nuestro tiempo está full del 90% en defender a la provincia, ver las herramientas políticas que se puedan defender a la provincia, y fundamentalmente construir espacios de consenso que permitan gobernabilidad y que permitan que se resuelvan los problemas de las personas.